¿Cómo les va? Buenos días. En el programa de hoy lo vamos a dedicar a un tema cuyo Día Mundial, como de tantas enfermedades, se conmemora en el mes de abril. Precisamente el 11 de abril se conmemora el Día Mundial del Parkinson, celebrando el nacimiento de quien fue el primer médico que en 1817, James Parkinson, describió esta enfermedad a través de seis casos. En la ciudad de Buenos Aires, en el servicio de neurología del Hospital Nación de Clínicas, tenemos un centro de referencia y a través de su jefe de división, el doctor Federico de Michelli, la posibilidad de hablar con la gente que ha armado un programa de calidad de vida, estamos con quien lo dirige, porque nos parece fundamental conocer esta enfermedad, que la gente tenga información respecto a cómo se presenta, si bien es cierto no tiene una cura, cómo se puede ayudar, acompañar, no sólo al paciente, sino a la familia. Por eso es que nos pareció muy importante llegar a la fuente para tener esta información directa de los profesionales y también tenemos el testimonio de un paciente. Pero primero, la doctora Pesci, que es quien está a cargo del programa, será la que nos contará un poco. Buen día, ¿cómo le va, doctor? Muy bien. Bueno, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad cada vez más frecuente y recibir el diagnóstico de esta enfermedad muchas veces asusta. Entonces, desde el programa de Parkinson de este hospital, Hospital de Clínicas de Buenos Aires, hace muchos años, dos exactamente, que nosotros comenzamos con una visión un poco más amplia hacia la comunidad también, para poder informarle a la gente de manera directa, desde los especialistas a quien tiene esta enfermedad, bueno, qué es esta enfermedad, qué tratamientos hay, qué impacto, cómo puede afectar su vida. Se reconoce con los síntomas principales, en general la gente viene porque tiene temblor, es un temblor especial, no es cualquier temblor, a veces se confunden y creen que tienen Parkinson y no es Parkinson, sino otra enfermedad que tiene síntomas similares. La lentitud también es un síntoma y la rigidez, estos son los síntomas principales, pero además esto tiene un impacto en la vida diaria y esto es lo que nosotros también queremos y nos esforzamos por tener en cuenta y por transmitir que hay mucho por hacer, no solamente a nivel de tratamiento médico, que tienen que tener en primer lugar un médico de referencia con quien poder conversar acerca de su estado de salud y que este médico que sea de su confianza vaya guiando el tratamiento de acuerdo a cómo le resulta a cada paciente. Y además de eso hay otras actividades y otras, digamos, terapias complementarias al tratamiento médico que el mismo paciente y la familia pueden colaborar mucho. Entonces esto es lo que nosotros tratamos también de llevar a cabo en este programa e invitar a la gente que se acerque porque tiene sospechas que puede llegar a tener esta enfermedad que consulta antes que nada, que no se guíe por ideas anteriores, es una enfermedad que a veces, como le decía al comienzo, asusta porque la gente a veces se acuerda de alguna persona que conoció hace tiempo o en su niñez y que tenía Parkinson y entonces se imagina que va a tener lo mismo y no es así. Y otra cosa que es importante, además de llegar a un diagnóstico de certeza, saber cuáles son las actividades con las cuales puede mejorar su calidad de vida, como se llama el programa de ustedes, y que en este caso a través de la actividad que hay en el hospital de clínica, pueden acceder a ella, tanto desde el punto de vista de escritura, desde el punto de vista de actividad física. Yo creo que es importante que la gente se entere de eso porque los ayuda a poder llegar mucho mejor la situación, que no pueden modificar, y a sus familias a poder ver alguna alternativa distinta para los seres queridos, a los cuales por ahí no se ve qué hacer. Sí, hay algunos aspectos de la enfermedad que la medicación no va a poder modificar, pero sí ciertas actividades, por ejemplo, como usted decía, hacer un trabajo específico con la escritura, puede ser que la letra en algunos casos se achique. Entonces hay ejercitación que hecha profesionalmente y llevada a cabo como una tarea interdisciplinaria dentro del programa, le ayuda a la gente y a lo mejor si ve que la firma no es la misma de antes, pero puede recuperar su habilidad para volver a dibujarla. Entonces no solamente recupera la habilidad, sino que también se dan cuenta que hay capacidades que no están afectadas por la enfermedad y que lo que hay que apuntalar es la salud que se tiene y no pensar que porque hay un diagnóstico de enfermedad de Parkinson se acabó el mundo, porque esto no es así. Los familiares también muchas veces se sienten agobiados porque no saben qué es, cómo manejarse, qué tiene que cambiar en la vida, cómo acompañarlo mejor a su ser querido. Bueno, esto también es objeto de tratamiento en este programa y es importante primero hablar del tema, perderle el miedo, tener la información lo más confiable posible y actualizada sobre qué es la enfermedad y qué tratamientos hay y a su vez conversar en la familia y que no se pierdan, digamos, otros aspectos de la vida que pueden seguir participando, pueden seguir trabajando, pueden seguir formando parte de la vida familiar. No hay que auto... ¿Cómo le puedo decir? A veces la gente se auto excluye. Cristina, yo creo que va a ser interesante que le podamos mostrar a nuestros televidentes lo que hacen acá a través de las distintas secciones, incluso el testimonio de algunos de los pacientes. Pero antes de mostrar eso, ¿qué cantidad de pacientes han pasado o tienen en la actualidad bajo el tratamiento, bajo apoyo de ustedes? No sé la cifra precisa, pero son muchos. Digo un número aproximado, pero en cantidad de historias clínicas, la consulta es alta, puede ser que sean más de 8.000 historias clínicas de personas que ya han consultado. Pueden ser muchos más. Digamos, es una enfermedad que nosotros no tenemos en la Argentina un estudio para saber qué cantidad de personas están afectadas. Sabemos que después de los 60 aumenta la cantidad de personas y cada vez que se es mayor de esa edad aumenta la probabilidad de tenerla. Pero también hay personas de 40 años o de 20 algo de años que también tienen la enfermedad. Entonces, es una enfermedad que su prevalencia está aumentando. Entonces, como otras enfermedades crónicas, que a lo mejor ya hoy se puede vivir y resguardar la calidad de vida, que es lo importante, el tratamiento ayuda mucho y ayuda también la esperanza, mantener una actitud positiva, controlar el aspecto del ánimo, que es otro aspecto muy importante que también tenemos en cuenta. Bueno, les habíamos prometido mostrarles que lo que se hace acá en este programa de calidad de vida y es lo que les vamos a presentar ahora. Mi nombre es bien italiano, pero para los amigos, Aldo. Cataldo Pellegrino me llamo. A mí me diagnosticaron en el Parkinson, en el Hospital Santoyani, me atendía el jefe, me atendía bien, pero no me encontraba cómodo. Y bueno, a mi hija, un vecino, le comentó del hospital de clínicas, entrevistó el doctor Michelli con todo su equipo y de ahí me dio toda la medicación que estoy tomando actualmente. Hace de eso cinco años ya. Asisto a todos los talleres que da calidad de vida. Son gente muy cálida. Le dedican al paciente mucha atención. Los talleres, hay varios talleres y yo me prendo en todas, como quien dice. Escritura, que es grafología. Ahí nos enseñan a recuperar la motricidad fina en las manos, con los dibujos, con toda la práctica que enseña la profesora, la señora Adriana Siloto. Después hay taller de tango. La profesora Rosita nos enseña a bailar en tango. Tenemos también expresión corporal, cuyo titular es la María Eva Siloto. Muy lindo taller también. Ahí expresamos, gritamos, bailamos. Después tenemos foniatría, nutrición, canto. Hemos grabado un CD, unos muchachos muy gauchitos, muy entusiasmados. Hemos grabado un CD de folclore. Bueno, yo me siento muy bien acá. Me siento muy bien por los profesionales. Los médicos lo atienden a uno en una forma personal. Le dedican el tiempo que uno necesita. Y eso hace que se establezca una relación con médico-paciente muy profunda. Yo los aprecio muchísimo. Acá nos enseñan que la medicación es una parte, un 50%. Pero el otro 50% lo tiene que poner el paciente. Bueno, en realidad estamos en el programa de Parkinson del Hospital de Clínicas. Esto es el programa de Parkinson y movimientos anormales. Ya llevamos unos 15 años de haber creado esto. Esto fue una idea que tuvimos y fue apoyada por el director, doctor Juan Antonio Masay, que era el director del hospital en ese momento. Y nosotros ya hace mucho que estamos dedicados al tratamiento y al estudio de los movimientos involuntarios. Esto comprende una gran cantidad de patologías, de las cuales la más prevalente es la enfermedad de Parkinson. Es curioso y no sabemos si la enfermedad de Parkinson es una enfermedad o es un grupo de enfermedades. En general, la mayoría pensamos que es un grupo de enfermedades. Pero se dice que es, en todo caso, la enfermedad con estas prevenciones neurodegenerativa más frecuente luego de la enfermedad de Alzheimer, que es muy conocida por todos. Se dice que del 1 al 2% de las personas por arriba de 65 años tiene enfermedad de Parkinson. Como degenerativa no tiene tratamiento y tiene un curso progresivo. Pero a diferencia del Alzheimer y de otras, acá hay un tratamiento eficaz, especialmente en los primeros estadios de la enfermedad. Se lo vincula a los trastornos motores, pero ahora sabemos que hay síntomas no motores que preceden durante años la aparición de los motores. Así que sabemos que la enfermedad de Parkinson empieza y además termina con síntomas no motores. Los síntomas no motores son constipación, los más prevalentes, constipación, depresión, trastornos del olfato y trastornos de una parte del sueño. Esos son los típicos y durante años estos son los signos de la enfermedad. Después aparecen los síntomas motores, que son los típicos de la enfermedad, como temblor, rigidez, lentitud. Eso es lo típico de la enfermedad, pero ahora sabemos que la enfermedad progresó durante años hasta llegar a ese momento en el cual hay un déficit de neuronas que alcanza en la sustancia nigra, que es lo que maneja la dopamina y que es esencial para el control motor, que llega a más del 60%. Así que los tratamientos que ahora están dirigidos a la prevención de la progresión de la enfermedad, se acepta que llegan en un momento inadecuado porque llegan muy tarde. El diagnóstico precoz es esencial, sobre todo para el futuro de estos pacientes, para lo que se viene en cuanto a terapéutica. Es así que es necesario reconocer que enfermos están con síntomas incipientes y para eso hay un margen de error incluso en los especialistas muy grande. Nosotros en el programa vemos todo tipo de movimientos anormales, pero especialmente Parkinson o aquellos que parecen y no lo son, que llamamos parkinsonismos. Además tenemos la función de que distintos profesionales del país y muchos del extranjero pasan por acá y se entrenan y vuelven a sus países. Tenemos estrecha relación con muchos países de Latinoamérica que han venido a formarse acá, médicos de México especialmente, de Colombia, de Ecuador, de distintos países cercanos que además siguen en contacto con nosotros y nos ayudan en todo esto. ¿Qué es el programa? El programa es un área multidisciplinaria. Hay neurólogos, hay neurocirujanos, hay psicólogos, hay sociólogos como van a ver luego, nutricionistas, etcétera, etcétera, que trabajamos en conjunto y cada uno mira una parte del problema de estos pacientes. Y estamos muy contentos porque lo hacemos en forma diferente a lo que se hace en otras áreas del hospital y especialmente en otros centros. Así que cada uno aporta lo que conoce de esto para que en conjunto podamos tratar mejor a los pacientes. Además del Parkinson, lo que vemos son distonías, que son otro grupo de enfermedades que es bastante frecuente, que ustedes saben, muchas se tratan con toxina botulínica, muchos se operan y vienen derivados de muchos centros del país y del extranjero para que nosotros los veamos. Temblores, tics y otro tipo de trastornos del movimiento. Bueno, eso es lo que hacemos en general y tenemos un área que ahora la doctora Pecci les va a comentar un poco de qué se trata, que es absolutamente innovadora dentro de nuestra institución y creo que en muchas, que es un área de calidad de vida. Creo que eso es lo que nos hace bastante diferente de otros grupos, porque consideramos que el paciente, lo que yo siempre le digo a los médicos, tres pastillitas por día lo receta cualquiera. Ahora, entender, contener al paciente, lo hacen pocos y nosotros tratamos de poder hacerlo. No siempre lo logramos, pero es una de las cosas que tratamos de hacer. Así que si hay alguna virtud teórica de este programa o una esperanza dentro del programa, es tratar de entender en forma global a los pacientes y darles alguna satisfacción, aún los que no tienen tratamiento demasiado efectivo en este momento. La otra cosa que quisiera decir, y esto es un mensaje a los pacientes con Parkinson, es que hoy es incurable, pero a lo largo de nuestra vida profesional hemos visto muchas enfermedades que eran incurables y ahora son curables. Y que todos intuimos acá que el tratamiento curativo de la enfermedad de Parkinson no está muy lejos. Así que probablemente muchos de nosotros podamos vivir esa situación que va a ser tan gratificante para ellos como para nosotros. Los talleres de calidad de vida del programa de Parkinson somos todos profesionales y nos especializamos en los talleres que llevamos adelante. Es decir, esto no es una reunión de autoayuda donde todos venimos, en el caso del taller de escritura, por ejemplo, venimos a dibujar y a pasar un rato entretenido. O sea, todos los profesionales que trabajamos acá elaboramos programas de trabajo específicos para la patología que estamos tratando de rehabilitar en los aspectos deteriorados. Lo que tratamos de hacer para mantener la motivación siempre activa en los pacientes para que no vengan a cumplir con una obligación, el hecho es que vengan con gusto. Empezamos a hacer tarjetas, entonces todo el año los pacientes que vienen al taller de escritura tienen esa motivación extra de producir para los chicos que ya nos están esperando. O sea, en el sector pediatría saben que nosotros vamos a ir en todas esas fechas a llevarle nuestras tarjetas y algunas golosinas para alegrarle un poco la vida a los chicos y a los familiares que pasan un mal trance, evidentemente estando internados. Bueno, acá tienen una muestra de cientos y cientos de tarjetas que ya nos quedan para fin de año. O bolsitas que llenamos de golosinas que las decoran. Desde el año 2000 estoy participando del programa de Parkinson y Movimientos Involuntarios dentro del programa de calidad de vida. Mi tarea es la parte psicoeducativa, de poder colaborar con todo lo que sea los planes de los talleres, las actividades en donde está apoyado todo en lo salud génico que tiene la persona y no en lo apatológico. Por eso nosotros no le llamamos a las actividades que hacemos autoayuda, porque lo que queremos es brindar realmente un ímpetu a poder seguir adelante, como ya hemos mencionado en las otras entrevistas. La familia tiene frente a la enfermedad de Parkinson una sorpresa inesperada. Un día ingresa la enfermedad por la ventana sin pedirle permiso a nadie de ser ayudante, cuidador, colaborador de alguien que de pronto se convierte en un protagonista de una enfermedad misteriosa porque muchas veces tardan en descubrirla. La familia acompaña muchas veces creyendo que como es una enfermedad que se va manifestando de manera inestable, borrachas como dicen ellos, entonces puede ser otra cosa o que el familiar no está tan mal como parece, como en un momento está como más rígido o más tembloroso y en otros momentos no. Y eso va generando dentro del bienestar de la familia un malestar inexplicable. Nosotros intentamos que frente al impacto del diagnóstico, el familiar sea un colaborador. Nuestra tarea es todos los segundos martes de cada mes damos un mensaje a la comunidad y aparte tenemos el taller para cuidadores y familiares en donde vamos trabajando diferentes temas. siempre trabajamos y compartimos lo que va sucediendo dentro de cada hogar porque cada casa es un mundo, cada situación es diferente, no podemos hacer generalidades y cada persona, cada familia y la relación antigua que había entre esa familia, dentro de esa familia va a ser muy importante para cómo va a ser ahora el compartir, como se dice, en la salud y en la enfermedad. Como les habíamos anticipado, queríamos mostrarles cómo trabajan en este programa de calidad de vida de la División Neurología del Hospital de Clínica. Por eso su titular, el doctor Federico Michelli, explicó sobre las enfermedades, lo que se sabe sobre las causas que la pueden producir, factores hereditarios, mentales. También estuvimos viendo cómo trabajan en la parte de escritura, cómo trabajan en los distintos aspectos de esta calidad de vida, en la parte de actividad física. Y bueno, un testimonio que realmente es muy importante que la gente vea que un paciente con esta patología tiene mucho para hacer, es decir, cómo puede reemplazar situaciones que lo hacen sentir más invalidante. Hubo una Olimpiada en la cual fue emocionante la apertura, porque un referente del boxeo mundial, George O'Kley, que padece esta enfermedad, fue el que encendió la llama olímpica, fue en Estados Unidos, ¿no? Exactamente, como un símbolo de que el ser humano es mucho más que lo físico, ¿no? Y lo importante de la actitud frente a la enfermedad. Y como un campeón, sigue siendo un campeón. Cristina, lamentablemente no tenemos mucho tiempo. Creo que el objetivo lo hemos podido cumplir, demostrar. Insisto en lo del 11 de abril, porque sé que para ustedes es una actividad importante. Y me parece que para la gente también lo puede ser desde el punto de vista de saber dónde acudir y qué va a encontrar en esa jornada. El próximo martes, 10 de abril, a las 10 de la mañana, en el aula Profesor Doctor Alejandro Posadas del Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires, acá donde estamos, hacemos la reunión conmemorativa del Día Mundial. Invitamos a la gente que venga, es libre y abierta la comunidad. A veces no puede venir la persona que tiene la enfermedad de Parkinson, pero viene su primo, su tío, su amigo que vive en Buenos Aires. Y es un contacto importante. Y las personas que tienen la enfermedad también que se acerquen, que se acerquen los familiares. La idea es que los médicos neurólogos, especialistas del programa, transmiten qué es la enfermedad y dan como una idea actualizada los tratamientos hoy. Ustedes, independientemente de esta jornada conmemorativa del Día Mundial, tienen una actividad mensual, una actividad permanente. Exacto. Con esta actividad del martes, 10 de abril, empezamos nuestro año de actividades. Segundos martes de cada mes, desde el mes de abril hasta el mes de diciembre, a las 12 horas, de 12 a 13, hacemos una actividad abierta a la comunidad, libre, viene el que quiere, y la idea es la misma, que médicos especialistas y otros profesionales del programa se refieren a distintos aspectos de la enfermedad de Parkinson y cómo convivir con ella. Hay desde psicólogos, psiquiatras, abogados, sociólogos, y la idea es transferir conocimientos sobre las particularidades de qué es esta enfermedad y convivir con ella, a la gente que realmente necesita esa información. Cristina, muchas gracias. El objetivo nuestro era llevar información y contribuir a la calidad de vida que tiene que ver con cómo evitar enfermedades y también en muchos casos cuando estas enfermedades crónicas no se pueden curar, cómo convivir con ellas, cómo tener una calidad de vida en base a la información y a un menú de posibilidades como la que ofrece en este caso para el Parkinson, el hospital de clínicas y que muchos no estábamos enterados, me incluyo, así que agradecemos la posibilidad de llevar esto a nuestra audiencia. El agradecimiento es nuestro y estamos a servicio de lo que se pueda colaborar en esta idea de mantener y mejorar y cuidar la calidad de vida. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Bueno, esto fue todo por hoy. Como siempre, hasta el viernes que viene. Chao.